México ocupa el tercer puesto a nivel mundial de trata con fines de explotación sexual. Con información de la PGR y la CNDH, se estima la existencia de 500 mil casos de trata de personas y la mayoría son mujeres, de las cuales alrededor de 70 mil son menores de edad y víctimas de explotación sexual. Es por eso que nos dimos a la tarea de salir a investigar a las calles. De la Ciudad de México. Amigos, bienvenidos a un video más. El día de hoy haremos un contenido muy especial, únicamente es informativo. Vamos a documentar cómo es la vida de una trabajadora sexual. Conseguimos a una chica que nos ayudara a hacer esto para tener mayor información y pues de vida propia, que nos platique todo, cómo ha sido su vida, cómo ha llegado a esto y qué piensas de esta situación. El trabajo sexual en México es legal siempre y cuando lo esté desempeñando una persona mayor de edad y que sea por voluntad propia. El artículo 187 menciona que la persona que promueva facilite el trabajo sexual de un menor de edad será castigado con prisión y con multas económicas. El trabajo sexual es una de las prácticas más antiguas en todo el mundo. Es un intercambio de actos sexuales principalmente por dinero. Amigos, ¿cómo están? Pues lo prometido es de Uda. Está con nosotros Barbie. ¿Cómo estás, Barbie? Muy bien, ¿y tú? Te ves hermosa, te ves guapísima. Esa peluca rosa, esa peluca rosa es increíble, labial, todo, 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 todo tu vestido. Sí, padre, ¿no? Sí, oye, muchas gracias por permitir la entrevista y que la gente conozca, ¿no? Claro, gracias a ti por invitarme y pues para que la gente vea, ¿no? Que sepa que, pues, que conozcan más de nuestro mundo y que vean que, pues, no es como la gente dice, de fácil, ni nada de eso. No. Por eso me voy a contestar todo. ¿Quieres saber todo? Todo te lo voy a decir. Claro que sí. Oye, quisiéramos saber primero, ¿hace cuánto tiempo te dedicas a esto? Un máximo 15 años. 15 años. Sí, así es. Ok. ¿Y cómo es tu día a día? Porque, digo, a mí me causa curiosidad el saber, ¿te cuidas? Me refiero a alimentación, entrenas, ¿cómo es tu día a día? Claro, este, pues, principalmente me paro en tu casa, cuando quieras, este, me paro, descanso, desayuno, vuelvo a dormir y pues así es mi día. Así es. Ya, este, hago una o dos horas de ejercicio y vuelvo a descansar para vestirme y veníme a trabajar. Ok. ¿Trabajas todos los días? ¿Más o menos de cuánto es tu jornada laboral por día? ¿De horas? Sí. Trabajo de cuatro de la tarde, vas a dar diez, once de la noche, no más. Oye, ¿más o menos cuánto tiempo tardas en ponerte tan, tan bella? Pues, mínimo dos o tres horas. Tres horas. Sí, claro, porque me mido dos o tres vestuarios y el que me guste más, sí. Y aparte con cada vestuario es pelo diferente y pues me meto muy en mi papel, ¿me entiendes? Cada, cada, como que es un personaje cada, cada peluca, cada vestuario. Ok. Oye, ¿y tienes clientes constantes que te pidan algún vestuario en especial? Que te digan, oye, te quiero ver así. Sí. Tengo muchos, sí, claro. Ok. Del que quieran, yo les salgo disfrazada. Muy bien. También te quería preguntar, ¿cómo es, niegas el servicio a cierta gente o toda la gente que te quiere contratar, accedes a dar el servicio? Claro, nosotras, este, no, no podemos decirle a alguien no. No, o sea, aquí, primer cliente que llegue, que traiga lo que pedimos, con ese nos vamos. Sí, no importa color, nada, o sea, nada. 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 Y te es fácil atender a todo tipo de cliente, porque me imagino que llegan clientes, pueden venir ebrios, pueden venir en otro estado de alguna droga o algo. ¿No corres tanto riesgo en esa parte o lo vas clasificando? Sí, no, ¿por qué? ¿Un cliente genera riesgo que digas, no, ese no me da confianza, no me subo, o dices, me voy de todos modos? Fíjate que es una pregunta esa, porque fíjate que me han tocado clientes que me preguntan y desde que me subo me da mala, o sea, como que mala presencia. Sí, no presencia. Ajá, pero pues me subo, ¿me entiendes? Porque, pues, quiere el servicio y pues se lo tengo que dar. Pues yo lo que hago en este caso, cuando es así, no le demuestro miedo. No, no le demuestro miedo. Que me ha pasado cosas, sí, muchas cosas. ¿Tienes algún protocolo de seguridad o si alguien te cuida? Porque eso es algo que tal vez la gente quiere saber, si alguien los protege, las protege. Mira, ya ahorita, a estas alturas, no. Nunca nos han protegido nadie, 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 o sea, nadie. Hace muchos años sí había como padrotes, se le puede decir, o madrotas, se le pagaba un porcentaje a ellos a la semana, pero ya no hay, sí hay, pero pues ya nada más le cobran como que a las nuevas generaciones, ¿no? Como que a las más tontitas, porque pues ya todo cambió, ya nadie puede llegar a cobrarte así porque sí, ¿no? Obviamente que si van y se paran donde yo estoy, pues yo también las corro, porque pues yo cuando llegué, yo llegué pagando mucho dinero. ¿Me entiendes? Entonces, pues yo tampoco sé que nadie se pare y pues así. Era lo que te iba a preguntar, o sea, cualquier persona puede llegar, cualquier chica, chico, puede llegar y pararse en una esquina al lado de ti, ¿no? No, 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 no puede, tiene que, pues tiene que tener alguien que esté ahí, o sea, alguien que lo haya recomendado o que nosotros conozcamos, que sea mera, mera, mera ahí para que se pueda parar. Sí, si no, entre todas vamos y le pegamos. Ok, o sea, sí se las madrean. Sí. Eso. Vuelan pelucas y todo. Oye, este, Barbie, ¿cuántos clientes atiendes en un día promedio, promedio? Promedio de 10 a 15. De 10 a 15. Así es. ¿Y haces algún método para tener facilidad para eso? Para que no, no, pues te lastime, ¿no? Porque. Pues mira, llega un momento que sí, pues como que se rosa, ¿no? Sí. Pero, la verdad lo disfruto, me gusta, llegan hombres de todo tipo, guapos, cuando llegan guapos así como tú, pues los disfruto más, ¿me entiendes? Oye, gracias por el, por el piropo, tú te ves hermosa, ¿eh? Sí, entonces, este, pues sí, la, la verdad sí lo disfruto, mucho, me gusta, me gusta. O sea, ya estás en la etapa de que aparte de lo económico, que es muy importante, tu cuerpo lo, lo, lo requiere, ¿no? Sí, mi cuerpo me pide, llega un momento que, por ejemplo, si me quedo en mi casa, me aburro, como que, no sé, ya me acostumbré, me gusta. Oye, ¿te has enamorado de algún cliente o algún cliente constante que ellos se enamoren de ti? Sí, sí, fíjate que yo enamorarme de un cliente, no, no, ellos de mí, pues a lo mejor no, pero sí porque, pues van constante conmigo, ¿me entiendes? Tiene cliente, este, clientes tengo, que, por ejemplo, van todos los fines, por ejemplo, todos, todos los a dos van, ¿me entiendes? Entonces, tengo otros que van cada dos días, entonces, como que sí, pues les gusta, ¿no? Pues todo lo que ven. No, es que estás, sí, claro, nada más porque soy casado, ¿eh, Barbie? No importa, yo no soy celosa. Además, hacemos un rilo. Mira, mira. Hacemos el trío, mira tu mujer, yo le invito. Soy, yo soy como de la antigüita, nada más me gusta así de dos, pero en otra ocasión, en otra vida te busco. Bueno, estaré esperándote. Oye, este, ¿llevas algún, de manera periódica, registro de salud que tú estés constantemente cuidándote? Claro, cada seis meses, este, pues yo y creo que todas mis compañeras, porque todas nos cuidamos mucho, somos las que más nos cuidamos, ¿me entiendes? En todo, por ejemplo, yo traigo sanitizante, toallitas, todo, traigo todo. Sí, pero ¿haces un estudio clínico de enfermedades de ETS? De todo, sí, me hacen estudios, sí, cada seis meses, a veces cada año, sí. Hay que estarse checando porque aunque tú uses protección, hay muchas enfermedades que no se pegan nada más por sexo. Nada más. Puro contacto, tal vez de algún fluido o algo, ahí está el problema. Así es, hay mucha gente que no sabe y nos tienen un concepto de que dicen que porque trabajamos en esto, no, gente, o sea, creo que nos cuidamos más que otras personas para no discriminar, o sea, para no ofender a nadie, nada de eso, pero nos cuidamos más que otras personas. Es que hay un mito, ¿no? Por ser trabajadora sexual, piensa la gente que estás más vulnerable a eso, sí, pero tú tienes como persona más control sobre de ti. Y la gente, no quiero decir normal, pero que no tiene tanta actividad sexual con diferentes personas, son luego las que tienen más problemas de infecciones. Y son las peores, ¿eh? Porque yo conozco a varias personas de que no se dedican a esto y hacen al marido, pues le ponen los cuernos y cosas así, y uno que es como es, a veces está más fiel. Y pues relacionado a las enfermedades, pues sí, es que nos cuidamos más, o sea, estamos más en riesgo de enfermedades, porque así nos tiene la gente, pero pues no, o sea, nos cuidamos más. Oye, ¿tus clientes predomina más la gente casada, la gente no casada, bueno, soltera? ¿Cómo es? Aquí llega de todo. Llega estudiante, licenciado, diputado, contador, todo. Oye, ¿y lo tradicional que te vienen, aparte del trabajo sexual, te vienen a platicar sus problemas, cosas así? Sí, claro, claro. ¿Haces función de psicóloga también? Claro, así es. ¿Y cobras por eso? Claro. La mejor psicóloga. Claro, mi tiempo es oro. Aquí yo te escucho y aparte te das un taco de ojo con mi cuerpo y pues ya, sales feliz, sales desahogado y pues feliz. Oye, Barbie, ¿has participado en algunas escenas de No Por, algo así? Claro, son mis favoritas, me encantan. Cuando quieran. Muy bien. ¿Tienes página azul? Claro, también. ¿Y cómo te va? Más o menos, acabo de empezar. Ok. Este, pues tengo poquitos, pero pues si me va bien, pues más o menos, ¿no? Sí. Te lo pregunto porque ya está todo muy digitalizado, esas plataformas han tenido mucho éxito y ya yo he visto que muchas mujeres dejan de hacer esta parte física a trasladarlo al tema digital y obtienen mucho dinero. Sí, porque es mejor, es menos riesgo a muchas cosas porque además subes fotos, videos, te ven y te pagan, ¿me entiendes? No tienes contacto físico con la persona, entonces, pues sí. Sí. Puedes andar hasta viajando donde quieras, haces escenas padres y recibes dinero. Sí, pero te digo algo, a mí me gusta más tener el contacto. Soy como quien me hace un enfermo sexual. Oye Barbie, más o menos promedio, ¿de cuánto ganas al día? Aproximadamente un promedio. La verdad, este, te voy a repetir, más trabajo de cuatro de la tarde mínimo a diez, once de la noche, pues unos cinco si me los hago. Diarios. Diarios. Ok. Oye, ¿y tu familia sabe que te dedicas a esto? Claro. ¿Sí? Sí. ¿Desde que empezaste? Ah, sí, desde que empecé. Explícanos, ¿cómo ha sido tu transformación, Barbie? Pues, muy bonita, muy bonita porque es algo que todas, todas las chicas trans, como yo, pues así nos queremos ver, ¿no? Claro, entonces, este, es algo muy bonito porque, pues tú te ves al espejo y, pues te sientes a gusto, ¿no? Entonces, empiezas y cada vez quieres más, más y te ves mejor y, pues, eso es padre. Sí. ¿Todas tus operaciones han sido aquí en México? No, yo soy de Alvarado, Veracruz. Yo no soy de aquí, yo aquí no tengo familia, no. Soy de Alvarado, Veracruz y todas mis cirugías han sido en Veracruz. Así es. Hay buenos cirujanos allá. Pues, a mí nada más me ha tocado el cuerpo un cirujano, yo soy el que me ha hecho todo y así. Todo. No, no dejo que nadie más me toque. Ok. Oye, también el saber, ¿has tenido algún evento donde te pongas en riesgo que te encuentres un cliente? Porque mencionábamos, puede venir un cliente borracho, un cliente que huela mal, eso, pues, lo tienes que aceptar, ¿no? Claro. Pero el que se ponga agresivo, ¿te ha sucedido algo así? Sí, muchas veces. Por ejemplo, cuando le hago sexo oral, son muy bruscos, ¿me entiendes? Entonces, te agarran y te hacen duro. Sí. Y pues, no, todo es así, como que lo agarras y todo con amor, ¿no? Como debe de ser. Claro. Cariñoso. Agarras y a veces lo caen. Ajá. Sí. Ok. Perdón. Este, sí son muy bruscos, este, pero, pues, uno le pone el orden, ¿me entiendes? Pues, ya, ellos al ver que uno, pues, le revela, oye, ¿te relajas o qué onda? Sí, claro. ¿Me entiendes? O te vas. Claro. Entonces, ya, pero sí, me, este, hace como ocho años, trabajaba yo en un bar, me sacaron dos hombres y me encerraron en una casa. Y cuando me di cuenta, ya eran siete. Me pegaron, me hicieron lo que quisieron, como cuatro días. Y ahí me dejaron encerrada en esa casa con candado y todo. Pensaron que me habían matado, me desfiguraron la cara. Es muy lamentable escuchar eso. Y es algo que seguramente se presenta, ese evento es muy vulnerable día a día, ¿no? Claro, porque tú sales a trabajar y sales, pero no sabes si vas a llegar. ¿Tú crees que tenga más riesgo una mujer o un trans como tú en esa parte de violencia por parte de los clientes? Las dos. Desgraciadamente, a veces, las mujeres son más vulnerables. Sí. Son más miedosas, ¿me entiendes? ¿En qué forma? En que un hombre las agrede y, pues, ellas, quieras o no, son más débiles. Sí, tú eres más fuerte. Claro. Entonces, a veces, ellas sufren más que nosotras porque nosotras nos podemos defender más, ¿me entiendes? Pero sí, aquí, yo tengo, voy a platicar a muchas cosas que han pasado compañeras mías. No, no sacan pistola, ¿me entiendes? No, o sea, muchas cosas. ¿Cómo te ve la gente? Porque no ha de ser fácil el llegar, pararte a trabajar. Seguramente ya estás adaptada, pero en un inicio, ¿cómo fue esa parte de aceptar lo que estabas haciendo? Porque lo disfrutabas, ¿no? Tal vez. ¿Cómo te ve la gente o cómo crees que es la percepción de la gente? Mira, esa es una buena pregunta, ¿sabes por qué? Porque día a día tengo que mentalizar todo, ¿me entiendes? Desde que yo me paro de mi cama y ya me estoy arreglando, tengo que estar pensando en todo. En que tienes que tranquilizarte, no hacerle caso a la gente. Claro, la gente, te vuelvo a repetir, juzga sin conocer y hace muchas cosas que no. Pues nos miran feo, nos gritan cosas, se burlan. Y pues está mal, está mal porque hay gente que, pues que está mal. No puedo hablar de más porque no quiero decir cosas que, me entiendes, que luego se salgan de control o cosas así. Pero pues está mal que se burlen, que nos miren feos porque somos personas, o sea, no somos, nos dedicamos a cosas diferentes, pero pues somos humanos. Claro, es que hay que respetar, ¿no? Yo creo que hay otras actividades que hacen ilícitas que eso sí debería de dar vergüenza a lo que tú estás haciendo. Tú no estás robando, tú no estás haciendo nada, no estás matando, no estás haciendo nada. Yo estoy trabajando, es un trabajo obviamente diferente como todo, porque todos tenemos diferente trabajo. Sí, pero es un trabajo. Pero es un trabajo, quieras o no, pues es un trabajo, ¿me entiendes? Yo creo que deben de mirar a feo a los rateros, a la gente que mata gente, a los que venden droga, a todo eso. Tu trabajo es un intercambio como cual, como cualquiera, perdón, ¿sí? Tú dan... ¿Es un dinero que me hace? Exactamente. Como yo me puedo emplear ocho horas haciendo algo por dinero. Es lo mismo. Es lo mismo, así es. Pero pues es triste ver cuando pasan gente con sus hijos. Por ejemplo, yo he visto muchas mamás que pasan con sus hijos, chiquitos de siete, ocho años, y le pasan tapándole los ojos. O sea, es algo que nunca se va a acabar. Es algo que va a seguir toda la vida y cada vez más. Porque ya en la época que estamos, todo va evolucionando, cada vez somos más. Claro. Entonces, son cosas que no podemos ocultar. Claro. Oye, ¿tienes pareja sentimental? No. ¿Pero sí has tenido parejas sentimentales duraderas? Sí. ¿Y cómo te ha ido? ¿Y cómo te ha ido? Bien, bien, mira, bien, porque yo estaba más chamaca y a veces, este, pues, uno se quiere comer el mundo de chamaca y no piensa en las cosas. Ahora yo soy arrepentida, que si no me lo amo, este, pues, bien he vivido con el, con el que quise vivir algo y, pues, normal, pero estoy bien ahorita sola. Disfruto mi soltería. Lo pregunto porque no creo que sea tan fácil esta parte, ¿no? Tener pareja estable, sentimental, cuando hay un intercambio de trabajo. Sí, este, fíjate que sí. Cuando yo anduve con ese muchacho, él me dijo que no quería trabajar aquí. Que a él no le gustaba, dice, es que no, 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 no me gusta que llegues a la casa y que llegues toda, pues, parchada, ¿no? Claro. Imagínate, dice, ¿cómo me siento yo? Y dejé de trabajar por él. La verdad, sí. Sí. Y se acabó. Problemas con su familia, ¿me entiendes? Cosas así, pues, una cosa dio a la otra y, pues, ya, nos dejamos. Oye, al ser trans, ¿te han contratado mujeres también? ¿Te han contratado hombres que sea la inversa el acto sexual? Porque yo te veo como mujer y yo identifico que es, este, un acto normal, ¿no? Pero a la inversa, ¿te lo han pedido? Claro, me han pedido, este, la verdad, me buscan mucho, este, las parejas. Me buscan mucho para hacer tríos. La verdad, este, pues, no te voy a decir que no, porque sí he estado con mujeres. No. Pero, pues, me tengo que tomar, ya sabes, porque mi fuerte, pues, son los hombres. Claro. Entonces, a mí. Es lo que te atrae. Claro, a mí una mujer no me atrae. No te atrae. No, entonces me cuesta mucho trabajo que haya erección. Sí. Entonces tengo que tomarme una pastillita para modo de que. Claro. Pero si un hombre te pide a la inversa una penetración hacia él, ¿te ha tocado? Sí, muchas veces, claro. Y ahí tomas algún tipo de pastilla o ahí es normal porque es una atracción de hombre. Sí, pero nada más. El acto no. Aparte que esa atracción, el acto no. Y te tiene que gustar mucho esa persona, ¿me entiendes? Que tú te sientas atraída. Claro. Entonces, este, sí tomo pastillita, pero es muy raro. Fíjate que me contratan más, este, las parejas para hacer tríos. Así como que el hombre siempre nos da a las dos. Ok. ¿Me entiendes? Ok. Sí, claro. Y pues normal, me gusta. Fíjate que sí me gusta hacer tríos, ¿eh? Sí. Y disfrutas. Ajá. Me gusta. Oye, te había preguntado de que eres, bueno, nos dijiste que eres una chica trans. Trans, ¿cómo haces para que no se te vean tus genitales? Pues, te lo escondes bien. Hay unos calzoncitos que se llaman G-Stream. No los ve de una chica. Ok. Este, ella nos los hace, son especiales y pues no se nos ve nada. Y cuando estás con el cliente, ¿tú le dices soy trans? El cliente te lo pregunta. Ok. Claro. A veces te lo preguntan, a veces según se dan con la finta, pero mentiras saben lo que somos. Sí. Claro, porque luego, luego se nos ve. Se ve. Sí. Por la comprensión, la voz, manos, ¿no? Sí, todo. Siempre hay algo chiquito que nos delata. Sí. Ok. Sí, claro. Y en el acto ya obviamente se destapa todo, ¿no? Y ahí no puedes ocultar nada o cómo… No, no, no. Cuando un cliente me contrata, o sea, yo tengo mis límites. Yo les cobro lo que es 800 media hora, es lo que yo le cobro. Y en la media hora no hay desnudo completo. Ah, no. No, claro que no. Ah. Ya si el cliente quiere desnudo completo, le vale 2.500 una hora. Ok. Claro. Ok. Y ahí sí desnudo completo, sin tocarme. O sea, sin tocarme nada acá abajo. Ya si él quiere tocar más, se le cobra más. Ok. ¿Por eso ganas mucho dinero? Somos cotizadas, o sea, ese es como que el tesorito, ¿me entiendes? Ese no… Ok. ¿Y cobras desde antes al subirte al vehículo? No. Este, el cliente llega, te pregunta, te subes, llegándolo a ti, lo primero que haces es, mi amor, ¿me pagas, por favor? Ok. 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 Oye, ¿y te gustaría hacerte una cirugía para hacer, cambiarte los genitales? Fíjate que sí. Sí quiero. Sí. Sí, sí, sí. Sí porque yo, fíjate que me buscan por las dos cosas. Claro. Porque ven un cuerpo atractivo de mujer. Y eso les llama la atención. Y me buscan por la fantasía de que tengo pene. Pero sí me gustaría porque yo gano más por mis nalgas, por mis tetas, ¿me entiendes? Es lo que yo gano más. Entonces, me buscan más para que yo sea pasiva. Ok. Entonces, sí me gustaría, sí me gustaría porque, pues ya para sentirme ahora sí completa. Ok. ¿Y sabes más o menos cuánto cuesta una operación de ese tipo? Yo le pregunté a un cirujano y me dijo que entre 250 y 300. ¿Has tenido alguna experiencia con algunas amigas del mismo medio que les haya ido muy mal o que haya habido una desaparición o algo? ¿Desaparición de qué? De ellas mismas, o sea, de qué. ¿Con el cambio? No, no, no. ¿Que haya desaparecido? Ajá. Claro. Sí. Tengo una amiguita muy guapa, Lili. Ella está todavía desaparecida, donde la encuentran. Y, por ejemplo, hace poquito acaban de matar a una chica aquí en el Condesa, hace como 15 días. Un cliente la apuñaló. Es que sí están muy vulnerables, ¿no? En esa parte. Él comenta, entrando en ese tema, él comenta que porque lo engañó que le dijo que era mujer y tuvieron relaciones. O sea, es que ya se hacen, ¿me entiendes? O sea, aparte, una persona luego dijo que era para defenderse. A ver, una persona cuando se defiende te da una apuñalera, pero ya varias no, ¿me entiendes? Pero pues cada quien hay que cuidarse. Me platicabas, Barbie, de tu familia, obviamente sabe, pero ¿qué es lo que piensan tus papás? ¿Tienes hermanos? ¿Qué piensan? Claro, tengo hermanos. Todos hombres. ¿Sí? Sí, hermosos. Los quiero y los amo. Platícame cómo ha sido ese tema de aceptación, porque obviamente lleva un proceso. Mi hermano mayor me ama. Me ama con todo su corazón. El de mío también. Y los otros chiquitos también, pues, no te puedo decir nada porque ellos están de acuerdo conmigo en todo. En todo y no les da vergüenza nada. Y yo soy su hermano, su hermana, como me quieran llamarle. Y los amo, los amo. Mi hermano mayor, él hace zapatillas para las chicas de mis universos, todo eso. Y el mamá hace las zapatillas y todo. Lo amo con todo mi corazón. ¿Tus papás? Mi mamá. Mi mamá. Mi papá, pues, sí me quiere. Yo creo que el papá siempre es el que más... Más renuente, ¿no? Sí. Porque ya sabes tú lo de antes, ¿no? Que mi hijo es varón y tiene que ser varón y... Pues, no. Así nacimos, o sea, así. Eso es algo que así somos y punto. Exacto. O sea, ¿tú desde pequeña identificabas que te gustaba esto? O sea, ¿naces o te vas transformando? ¿Cómo es? No, uno nace con esto. ¿Sí? Uno nace. Esa es buena pregunta porque la gente luego dice... Ay, que... Este se volvió. Que te volvieron, que te hicieron esto. No, 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 señores, no. Uno nace con esto. Yo desde chiquita yo iba a la primaria y ya... Ese niño me gusta. O sea, ya... Me ponía la ropa de mi mamá, sus zapatos, sí. ¿A qué edad empezaste a tener relaciones con hombres? Con hombres. Yo creo que como a los 14. ¿A los 14 fue tu primer evento? Sí, claro. ¿Y cómo fue la experiencia? ¿Bien? O sea... Ay, me dolió mucho. Sí. Ya ahorita ya, ¿no? ¿Con cuántas personas puedes estar al mismo tiempo? ¿Te han contratado varias personas? Sí. Y al mismo tiempo he estado con cuatro. Al mismo tiempo, sí. He tenido dos... Dos penes... Ok. Adentro de mí. Ok. También, este... Y he estado con cuatro. Lo máximo de personas con las que he estado... Ha sido diez. Diez. Sí. Ok. ¿Y a cinco mil pesos? Echenle cuentas, amigo. ¿No? Oye, Barbie, ¿has tenido algún cliente que te haya ofrecido que consumas alguna sustancia? ¿Para que tu evento sea más atractivo? Claro. Son los que más pagan, ¿eh? Sí. Claro, son los que... Los que sí, esos vienen bien fuerte. Claro, ya vienen con toda la actitud. Vienen bien armados y vienen con que, órale, mi amor, te voy a dar quince, veinte y quédate conmigo toda la noche. Ok. Claro. ¿Y toda la noche es actividad sexual? No. ¿O no es más de tomar o de platicar? Fíjate que eso es lo más raro. Porque se excitan más y es cuando el pene menos tiene erección. Ok. Entonces, como que nada más están como, pues, ya con la sustancia y todo, ya nada más están como que tocándote, cachondeándote, tomando y quieren tener relaciones, pero pues no se les paga el pene. Por eso son los mejores y son los que más me gustan, porque pues no me hacen nada y pues te pagan bien, ¿no? ¿Te imaginas que te caga uno diario? No, pues estaría increíble. Claro. Así es. Oye, Barbie, ¿has tenido algún evento? ¿Cómo las tratan los policías, la seguridad pública? ¿Las cuida, las protege o es a la inversa? No, la policía no nos cuida, ¿eh? Para nada, no. Al contrario, cuando los ocupamos, nunca están. Ok. Claro. No. ¿Te han pedido intercambio de trabajo sexual los policías a cambio de algo? Eh, fíjate que no. No, sí miran con morbo, te dicen adiós, pero hasta ahí. Y me imagino que has tenido clientes de todo el sector, políticos, policías, este, trabajadores, de todo. Hasta, hasta policías he tenido clientes. Claro. Claro, policías de todo, de todo, abogados, de todo. ¿Y esos clientes no, no son más agresivos por la preparación que tienen, armamento? Fíjate que no, a mí no me ha tocado, ellos son como que más amables. Sí, a veces la, la gente que anda así normal es la más agresiva. Sí, me han tocado de todo, la verdad. ¿Qué podrías catalogar lo mejor de tu profesión y lo peor? Lo mejor, pues yo creo que es el dinero, es lo mejor de mi profesión el dinero, pues que ganas, ganas bien. Y lo peor sería pues, pues cuando llegan agresivos, ¿me entiendes? Que llegan agresivos y, pues eso sí es lo peor. Y la gente que pasa, que te mira feo, ¿me entiendes? ¿Qué le podrías decir por último a la gente o qué te gustaría compartirnos, lo que tú quieras? Pues, que no se dejen guiar, que no se dejen por su mente, que nos miren mal, que critiquen, que nos juzguen sin conocernos. Que no porque estemos ahí paradas, quiere decir que nuestra vida es fácil. Que no quiere decir que porque estemos ahí paradas, somos malas personas. ¿Por qué somos malas personas? Porque nos defendemos, porque no dejamos que nadie nos humille. Todos tenemos que respetarnos. Todos, todos, todos tenemos que respetarnos, saber quién es cada quien, porque nadie te puede juzgar. Todos tenemos defectos. Entonces, que sean más vulnerables con nosotras, que nos aprendan a respetar, a conocer, que no se dejen guiar por lo que la gente dice. Que sean más comprensibles con su trabajo que hacen, ¿no? Porque no es un trabajo fácil, ¿sí? Y que los cuiden, ¿no? También que los vean bien. Yo creo que nos vean bien, que nos respeten, lo principal. Que nos respeten porque todos necesitamos respeto, ¿me entiendes? Y que no hagan burlas, porque imagínate, no podemos ir por la vida a burlarnos de todos. Todos tenemos defectos, ¿me entiendes? Entonces, no podemos ir por la vida a burlarnos de la gente. Barbie, te ves increíble y muchísimas gracias por este espacio, por tu tiempo y que permitas que te saquemos de nuestro canal. Claro. Gracias a ti por invitarme y por estar aquí y, pues, gracias a todos. Quiero comentarles algo muy rápido. Barbie, desde que hicimos el primer contacto, siempre fue muy amable, muy servicial, muy abierta. Dijo, sí, le platicamos del contenido y nos dijo, sin problema, te ayudamos. Y aquí está. Entonces, pues, muchísimas gracias, Barbie. Sí, ahí me siguen en mis redes, abajo se las vamos a poner, ¿va? Menciónalas. Barbie B420, estoy en todas mis redes. Que te busquen y que vengan a buscarte, ¿no? Claro. ¿Cómo la van a pasar? Muy rico y sabroso conmigo, soy su mejor. Gracias, Barbie. Amigos, pues, llegamos al final de este video. Recuerden que es un video informativo y recreativo solamente para que conozcamos el trabajo que hace este tipo de chicas o de chicos. ¿Sí? Espero les haya gustado. La verdad es que nos las pasamos increíble. Fue una experiencia diferente, maravillosa. Y gracias a Barbie que nos apoyó en este contenido. Recuerden, yo soy su amigo El Vigos. Déjenle harto amor. Y nos vemos al siguiente. Gracias por vernos. Gracias.